¿Qué tal señores taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México. Como ya lo viste en el título del mismo, vamos a hablar de, presentan la segunda etapa de fase del módulo Mi Taxi, la app para taxis concesionados de la Ciudad de México. Sí, este domingo 16 de febrero del 2020, fue lo que dio a conocer la señorita Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, oye Robert, ¿qué es? ¿Qué es en sí la aplicación? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tanto rollo? Si tú no lo sabías, esta aplicación ya estaba desde el año pasado. Desafortunadamente, pues muy pocos la conocen de ustedes, de los taxijeros que nos abordan día con día. Yo cada que la gente se sube, le platico para que tome en consideración esa aplicación. Vámonos por partes. Este video espero que dure no más de 10, 11 minutos, pero ahí les va. Garantiza la seguridad del usuario. ¿Por qué? Porque trae un botón de pánico. Garantiza el piso parejo, entre otras aplicaciones de taxi. Entre comillas, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar de ello. A partir del 15 de marzo, los usuarios podrán solicitar un taxi. Sí, es correcto. Tú estás viendo este video en el mes de febrero, por ahí del 18, 19, que es lo que lo voy a subir. Y el 15 de marzo, tú ya podrás tenerlo a la mano. Es decir, mayor seguridad y mejor servicio es dotar de todas las herramientas e instrumentos a los taxistas de la Ciudad de México y a los propios usuarios para que ellos puedan elegir. Pues está bien, ¿no? Ya no Uber, ya no Didi, este, venga mi taxi. Vamos a darle el seguimiento. ¿De qué se trata? Mira, dice, la tarifa que se usará de base al pedir una unidad a través de la aplicación será de taxi de sitio. ¿Cuánto es la tarifa de taxi de sitio? Es de 13 pesos con 10 centavos. O sea, yo aquí tengo una súper mega gran pregunta. Yo soy taxi libre. Mi taxímetro es de 8 pesos con 70 y... Ay, ¿de cuánto? Es de 8 pesos con 74 centavos. Sí, estaba en lo correcto. 8 pesos con 74 centavos. Recuerda que cambia cada 250 metros o cada 45 segundos. Este... Esta situación, ¿cómo se dará? Ya vendrá en la aplicación. Yo tendría que mandar a incluirle esa tarifa de sitio en el lugar de taxímetros, en el INVEA, ¿dónde? Esa es mi duda. Pero bueno, si tú vas a percibir o a pedir un taxi a tu domicilio, te va a llegar con el banderazo de 13 pesos con 10 centavos. Para nosotros, que somos taxi libre, pues está increíble. Está de maravilla. Sigamos. Puedes verificar desde la aplicación estos pasos. Cuando tú bajas la aplicación, fíjate lo que vas a tener que checar. Que el conductor esté debidamente registrado en un padrón de la CMOVI. ¿Qué es debidamente registrado? Pues que tú le haces la parada o lo llamas a tu casa. Llega, incluyes o metes las placas que están en el cofre o en la parte de atrás de la cajuela. Y ahí te va a aparecer Taxi Gratis Rover. Este, trae una Veo 2015. Estas son sus placas. La foto. Velo, 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 velo. ¿Cómo está el rover acá? Con el super meganopal. Ojos negros, ¿eh? Mi cara no es de ojos verdes, ni alto, ni güero. No, no, no. Señores, lo que es. Lo que estás viendo. No tengo filtro. No tengo nada. Este soy yo. Para que no me vayan a decir después de... Oiga, joven, pues usted ni se parece a la foto que aparece en mi taxi. No, no, no. Lo que tú estás viendo ahorita es lo que vas a ver. Después dice... Aparece la foto del operador. Lo que les decía. Aparecen las placas del taxi. Tiene un botón de pánico. Eso está increíble, señores. Cualquier cosa lo aprietas y vas a ver qué es bueno en esta ciudad de México. Aparece el modelo y la marca del automóvil. Lo que les comentaba. Aparece si tiene su revista actualizada. Sí, si el carro donde tú está en orden. Puedes compartir tu ruta de ubicación. Claro, señores. Ya la ubicación en forma, en tiempo. Tu GPS siguiendo. Que le hablas a la tía Tencha. Tía Tencha, voy para tu casa. Mira, te voy a compartir la ubicación y la tía... Sí, mi hijita. ¿En qué carro vienes? En taxi gratis, Robert, abuelita. O tía, o vecina, donde tú vayas. Esa va a ser tu ubicación en tiempo real, ¿vale? Puedes calificar al taxista y el servicio prestado. Además de si decides abordar la unidad por algún motivo o razón circunstancia. Sí, si tú no decides abordarla, pues ahí te tiene un concepto. Sigamos. No hay botón o concepto para propina. Ese es mío, eh, malo. Qué mala onda. Tú en las otras aplicaciones le podrías dejar una propina. Oye, pues Taxi Gratis, Robert, es la banda, la neta. Es la neta del planeta de los taxistas de la Ciudad de México. Le voy a dejar una gratificación para que efectivamente se sea... Pues pueda llenar el tanque, puede traer el aromatizante, puede hacer la alineación y el balanceo, etcétera. Pago de cualquier gasto. Pero pues no lo trae, señores. Y el último aparece un alias del operador, su servidor. Taxi Gratis Robert. A ver, en la tercera etapa se buscará que el pago del servicio sea bajo las tarjetas de crédito o de débito. Ahorita es la segunda etapa. La verdad es que ya se tardaron un buen para que salga en marzo. Dice, el padrón de taxistas en Ciudad de México concesionado hay un total de 145 mil pesos. 45 mil pesos. 145 mil unidades. Pon atención. Y solo 105 mil están activos. De esos 105 mil que están activos, hay 70 mil unidades registradas. En las cuales casi 8 mil operadores utilizan el módulo Mi Taxi. ¿Sí entendiste? Entonces, son muy pocos los operadores de la cantidad de 105 mil. Solo 8 mil operadores utilizan el módulo Mi Taxi. Señores, falta difusión en las plataformas. Por ejemplo, en mis grupos de WhatsApp. Team Taxi 57CDMX. En Taxi Grupo Centro. En Grupo TX. Todos ellos lo estamos continuamente mencione y mencione y mencione para darle difusión. Pero en mis en vivos, ustedes los han visto. He platicado con la gente. Le digo que si conoce mi taxi. Y me dicen, no señor. Entonces, falta difusión. Iniciará un periodo de prueba para difusión y capacitación del programa en las siguientes fechas. Pongan mucha atención, taxistas y taxijeros. Aquí es, suscríbete. Activa la campanita. Estoy como Taxi Gratis Rover en Facebook. Ya tengo Instagram. Mi número de WhatsApp es 5523334514. Para lo que gustes, quieras y mandes. Estoy a tus órdenes. Soy el taxista que regala los viajes todos los lunes. Si tú es la primera vez que ves este video. Pues bueno, regálame un like. Comparte. Ponle en la cajita de los comentarios. ¿Qué te parece esta aplicación? ¿Qué esperas de ella? O si ya la has usado. ¿Qué has encontrado de pros y contras? Sigamos. La prueba de funcionalidad con operadores de taxi es del 17 al 28 de febrero. O sea, sé que ahorita ya que estás viendo este video, ya está en funcionamiento. Se están haciendo las respectivas pruebas. La capacitación de operadores de taxi para su uso va a ser del 1 al 14 de marzo. Yo no sé aquí cómo lo vayan a hacer. Así, oye Robert, ya vi tu video. Ya te contacté vía WhatsApp. Oye, puedes venir aquí a la Semovic. Te vamos a dar una capacitación para que le digas a todos tus seguidores, a tus suscriptores, que así se tiene que hacer. Estaría padre. ¿Por qué no? ¿Verdad? Señores de Semovic, si están viendo este video, háblenme. ¡Háblenme! ¡Háblenme! Después, el lanzamiento al público taxijero es el 15 de marzo. Lo que les había comentado. Bueno, a partir del 15 de marzo, tú ya puedes bajar la aplicación. Que de hecho, desde ahorita ya está en Play Store y la App Store. Son alrededor de 170 mil descargas de la aplicación en la Play Store. Sale 170 mil descargas. Órale. La gente que lo utiliza como usuario, pues tú tienes ese beneficio. A partir del 1 de marzo, se capacitarán a través de manera masiva. Y habrá convocatorias por la Semovic. Pues yo espero estar enterado porque no las conozco, ¿sale? ¿Cómo funciona? Los taxistas pueden solicitar desde su ubicación del usuario mediante la aplicación. Señalando su punto de destino. Y los operadores cercanos al punto de origen recibirán una notificación. Al asignarse al operador, el usuario recibirá su información para abordar la unidad. Eso está increíble. Ahí les va, señores. Sin tanto rollo. Y ya van a ser los 10 minutos. Agárrense. 3, 2, 1. Sin tanto rollo. Baja la aplicación de la App CDMX desde la Play Store. Llena unos datos básicos que se te pedirán como usuario y operador en el módulo Mi Taxi. Haz la parada en la calle a un taxista concesionado o pídelo desde la aplicación en tu ubicación. Llegará. Ingresa las placas que el taxista trae en el cofre, en la cajuela, o en los laterales, o en el toldo. Pero de que ves las placas, tú las ves. Ingresalas y vas a conocer la información que tiene la unidad. Como el nombre, la foto, la placa, el carro, el modelo, botón de pánico. Comparte tu ubicación en tiempo real. Comparte tu número de teléfono con el operador del taxi. Al finalizar el viaje, evalúa el servicio. En caso de ser deficiente, la evaluación se generará un reporte y se dará seguimiento a su denuncia mediante un folio proporcionado. Puedes cancelar el viaje por diferentes motivos. ¿Cuál es? Uno. Ninguno. Decidí no usar taxi. Dos. Limpieza deficiente. Tres. El operador no era la misma persona de la foto. Cuatro. Problemas con el operador. Cinco. No me quiso llevar. F. Otro. Bueno, en este caso el seis, otro. Escribe un comentario, queja o sugerencia y en ese momento se va a activar un folio. Pues bueno, señores, regálame un like. Suscríbete a mi nuevo canal que se llama Taxi a Casa, donde yo voy por ti y llegamos al minuto once. Saludos, taxijeros. Ponme aquí en la cajita de los comentarios. Bye. Bye.